714 Hoy nos encontramos en el lugar exacto donde fue grabado el niño calculadora 33750 Un niño que se volvió muy viral por todas las redes sociales porque daba las cifras exactas de cada suma o multiplicación Y todo esto sucedió en la ciudad en la que yo vivo Y vine a corroborar esta noticia y no vine solo Vine con las autoridades competentes, así que acompáñenme Hoy nos encontramos con la madre del niño y la persona que creó este video Por proteger los derechos del niño no se nos permite mostrar su rostro Y algo que queremos dejar muy claro es que el niño realmente no vende dulces Como lo mostraron en este video Esto se volvió tan viral que todos los medios de comunicación se interesaron por este niño Todos queremos saber la verdad Por eso nos encontramos hoy con la persona que creó este video Y queremos saber la verdad Por eso nos encontramos justamente con él aquí porque nos va a explicar toda esta situación Este video ha generado todo tipo de polémicas y ha estado en todos los medios de comunicación ¿Es falso o es verdadero? Este video de Cejas es totalmente falso La verdad lo único que nosotros queremos en realidad con este tipo de contenido Es llevar conciencia a los jóvenes Los jóvenes no deben de estar en las calles Es una realidad que se vive en Colombia Y lo único que quiero yo en realidad es que los jóvenes tomen conciencia De que es necesario estudiar Y que los padres también tomen conciencia Los niños no deben de estar trabajando en las calles Pero el video en realidad fue una trama que yo inventé Para llevar conciencia a todos esos niños de Colombia Que hoy no se han matriculado Y frente a este caso yo me encuentro con Marta Díaz La Secretaria de Educación Y yo le quiero preguntar ¿Usted qué opina de toda esta polémica? Este video que se hizo tan viral Bueno, videos como el del niño que vemos aquí en nuestro municipio Son casos que suceden normalmente en la vida real Videos como este motivan a los padres de familia Para que los niños no estén en las calles trabajando El mensaje de este video es la importancia que tiene la escuela La importancia que puede llegar a tener un buen maestro En la vida de nuestros pequeños Nosotros hemos realizado varios videos donde evitamos el trabajo infantil Entonces, pues fácilmente videos como este dejan la sensación en la comunidad De que el niño está siendo explotado Pero en este caso no es así Nos hemos reunido con los padres de familia La familia personal de ICBF ha hecho presencia y han constatado que realmente el niño es un pilo Y que realmente el niño está vinculado al sistema escolar Pero la conclusión aquí es clara De que todo niño no merece estar en una situación como esa Todo niño tiene derecho al estudio Todo niño en este caso tiene que estar preparándose para ser el futuro de este país De que todo niño merece ser feliz Yo entiendo a muchos padres que no tienen para darle todo a sus hijos Si tienen para darle la comida no van a tener para los útiles Mucho menos para las zapatillas Pero hay un dicho que dice Querer es poder Y recuérdalo muy bien Porque te lo dijo El Cedad Rivera